Mark Cuban, el famoso inversionista y empresario, nos ha dejado una serie de consejos y reflexiones que son auténticas joyas para aquellos que buscan triunfar en él. Mundo Empresarial En este video, desglosaremos y analizaremos algunas de sus citas más poderosas, brindándote la oportunidad de absorber su sabiduría y aplicarla a tu propia trayectoria emprendedora. Desde su enfoque implacable en el trabajo duro y la superación personal, hasta su enérgica mentalidad competitiva y su insistencia en la importancia del conocimiento y la preparación, Mark Cuban nos ofrece una visión única sobre lo que se necesita para alcanzar el éxito en cualquier industria. Así que, si estás listo para descubrir los secretos detrás del éxito empresarial según las palabras de Mark Cuban, te invito a sumergirte en este video lleno de inspiración, motivación y valiosas lecciones de uno de los titanes de los negocios. Sin más preámbulos, acompáñame en este viaje y aprendamos juntos de las palabras de Mark Cuban para impulsar nuestro propio camino hacia el éxito empresarial. Comencemos Cualquiera que sea la industria que elijas, si trabajas mejor que todos, si tratas de ser un poco más inteligente que todos, si tratas de ser un mejor vendedor que todos, si tratas de estar mejor preparado que todos, tienes tu mejor oportunidad. Porque si tú no lo haces y alguien más lo sabe, tengo un dicho, trabaja como si alguien estuviera tratando de quitártelo todo. Ya sabes, trabaja como si alguien estuviera pasando 24 horas trabajando para quitártelo todo. Así es como yo lo veo. ¿Cuál dirías que es la razón número uno por la que la gente fracasa? Falta de esfuerzo, falta de esfuerzo. Sí, simplemente no hacen el trabajo, no aprenden, ya sabes. Cuando entras en la sala, cuando inicias un negocio y empiezas a hablar de alguien, nunca estás en un vacío sin competencia. Ya sabes, a menos que tengas mucha suerte y si va a haber competencia, eso significa que alguien más conoce tu negocio tan bien como tú cuando empiezas. Y si entras en un entorno competitivo y aún saben más sobre el negocio que tú, vas a perder más sobre tus clientes. Antes de continuar con el video, quiero hacer un breve recordatorio. Si estás disfrutando de este contenido y te ha resultado útil, te invito a dejar un comentario y darle un like al video. Tus comentarios y apoyos significan mucho para mí y ayudan a que este canal siga creciendo. Pero la mayoría de las personas no consideran que no hacen el trabajo, no aprenden más sobre su industria, ni siquiera saben sobre su negocio. Quiero decir, esfuerzo por saber más sobre su industria que cualquier otra persona. Y esa es, esa es la parte del cerebro y esa es la parte del esfuerzo también porque mira, si estás compitiendo conmigo tú, es mejor que sepas lo que estás haciendo, de lo contrario te voy a patear pero sabes, y no vas a trabajar más que yo. Y para que lo sepas, la combinación suele ser lo que mata a las empresas desde el principio más que cualquier otra cosa. ¿Podrías decir en una entrevista de 5 a 10 minutos, este tipo no va a triunfar como empresario? Sí, quiero decir que puedo, típicamente puedo decirlo. Bien. Puedo decir, you em em, por su pasión, puedo decir por su enfoque, puedo decir por su preparación. Ya sabes, hay todo un reino de cosas en cualquier negocio. Aquí, ya sabes, aquí está, aquí está el negocio en el que estás y aquí hay miles de cosas que influyen en si vas a tener éxito o no. Ya sabes, a través de mi experiencia en los negocios puedo ponerme en su posición y decir, está bien, aquí hay 900 de las mil cosas que tienes que tener en cuenta y luego revisar y preguntar cuántos de esos problemas ya han podido abordar eso, me da una idea de lo duro que están dispuestos a trabajar. Ya sabes, y puedo decirlo por las preguntas que me hacen, así que todo lo que tengo que hacer es decir, está bien, qué quieres saber, y sabes cuando empiezan a decir, qué debo hacer. ¿Te preguntan? Sí, 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 eso está bien, ¿verdad? Y quiero que hagan preguntas pero, ya sabes, a la gente le gusta decir, ya sabes, las únicas preguntas estúpidas son las que no haces, las que no haces y eso no está bien, ¿verdad? Porque las preguntas que me haces dime, cuéntale a quien sea más de ti que de cualquier otra cosa que hagas. Porque en particular me habla de tu preparación. Si me haces preguntas sobre cosas básicas que deberías haber sabido y deberías haber llegado a una ciencia que te descalificará casi más que nada. Si no siempre estás aprendiendo, si hasta este momento, si no estoy aprendiendo continuamente, si no estoy absorbiendo todo lo que puedo absorber, alguien más me va a patear el trasero, ¿verdad? Así que hablaste de paranoia, la mayor fuente de tu paranoia debería ser el conocimiento. Si alguien más sabe más que tú y si no estás aprendiendo, si no sabes aprender, si no sabes aprender, si no tienes sed de aprender y adquirir información, estás en problemas. ¿Crees que tiene que haber un nivel saludable de paranoia? Absolutamente. ¿Tiene que haberlo? Ah, sí, quiero decir, siempre digo, ya sabes, para cada uno de mis negocios, digo, ¿qué haría para patearme el trasero? Correcto, sea cual sea el negocio que tengas, hay alguien tratando de sacarte del negocio. Hay alguien tratando de tomar un bocado de tu negocio y es mejor para te averiguar cómo lo van a hacer en lugar de hacerlo. Y si, eso es ser paranoico y tienes que ser paranoico, tienes que anticiparte a los próximos movimientos de otras personas. Y nunca puedes, ya sabes, restarle importancia a la competencia. Estuve en una competencia de planes de negocios esta mañana en una universidad y estaban desdeñando la competencia, por lo que nunca puedes hacer eso. Sabes, están tratando de derribarte y no se van a quedar quietos y si eres bueno, muy, muy bueno, los inspirarás a trabajar aún más duro, más rápido y mejor. Entonces, tienes que ser muy consciente de lo que eres bueno y de lo que otras personas hacen bien y sabes, una buena dosis de paranoia hace una gran diferencia, quiero decir, es muy útil. Y hasta aquí llegamos con este video lleno de inspiración y conocimiento basado en las palabras de Mark Cuban. Espero que hayas encontrado valor en las reflexiones compartidas y que te sientas motivado para aplicarlas en tu propio camino hacia el éxito empresarial. Recuerda que todos tenemos la capacidad de influir positivamente en otros y al compartir este video, puedes marcar la diferencia en la vida de alguien que pueda necesitar ese impulso adicional para seguir persiguiendo sus metas empresariales. Además, si deseas recibir actualizaciones sobre nuevos videos y contenido exclusivo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las futuras publicaciones. Recuerda que el éxito no se logra de la noche a la mañana, requiere perseverancia, aprendizaje constante y una mentalidad enfocada en el crecimiento. Sigue trabajando duro, mantente actualizado en tu industria y nunca dejes de buscar oportunidades para mejorar y superarte a ti mismo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos cargados de consejos valiosos para emprendedores como tú. Gracias por acompañarnos en esta jornada de aprendizaje y motivación. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.